El fin de semana, en realidad el viernes por la tarde, en el frigorífico Penny Line, en el sur de la ciudad. Un escape de amoníaco que generó que dos trabajadores resultaran con consecuencias graves. Uno de ellos internado con respirador, por lo menos así estaban durante el fin de semana. Y la preocupación sobre lo que va a ocurrir de aquí en más, Meche, sobre si estaban dadas las medidas de seguridad y si es el lugar adecuado para que funcione el frigorífico. Allí funciona desde hace mucho tiempo, pero la duda es saber si debe permanecer en ese lugar y si se pueden garantizar las condiciones. ¿No está aislado? No, 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 está al lado de las ciudades, por ejemplo, que debieron ser evacuados quienes estaban allí en el lugar. Pero vamos a ver en detalles el documento que dio a conocer el fin de semana la Agencia Córdoba Ambiente. Nos ha quedado lejísimo el monitor. A ver, bueno, vamos a intentar. Dale. Fuga de amoníaco en frigorífico Penny Lane. El director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, precisó que se mantendrá el cese preventivo y precautorio hasta tanto tengamos la certeza de que la actividad del mismo no genera riesgos en la comunidad y en los operarios. La Secretaría de Ambiente señaló que aparentemente a raíz de la manipulación por parte de los operarios del sistema de refrigeración se produjo un escape de gas amoníaco el pasado viernes. Esta es la primera lectura que se hace desde la provincia. El accidente provocó que dos operarios fueran hospitalizados y se dispuso a la evacuación de 38 personas del hogar Ciudad de los Niños. Y vamos a tomar contacto con Fabio Viedo, quien es secretario general del Gremio de la Carne, para conocer la mirada que se tiene desde el sindicato de lo ocurrido allí. Fabio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Fabio, lo primero que queremos consultarte es qué información tiene el Gremio del Estado de Salud de los Obreros Afectados. Sí, mira, el Estado de los operarios, el hecho que se ha dado el día viernes, uno ya está dado de alta y el otro sí en cuidado intensivo. Bueno, tuvo un desmejoramiento, así que permaneció internado. Fabio, ¿el frigorífico va a seguir cerrado ahora? Mira, eso no lo disponemos nosotros, sino que nos lo tiene que disponer la Policía Ambiental y la ART, en la cual también es responsable por la seguridad de los trabajadores y por la seguridad de toda la sociedad en esa zona cercana, porque tienen que controlar muy bien las instalaciones para que no sean perjudiciales para nadie. Nosotros lo que solamente queremos llevar es tranquilidad a los trabajadores, que los trabajadores van a seguir cobrando su sueldo hasta que esto se subsane, que la empresa cumplimente o no con los pedidos por la Policía Ambiental, pero eso queda exclusivamente, tiene poder para decidir la Policía Ambiental y la ART. Fabio, bueno, allí en el documento que emitió la provincia se dio a conocer que por ahora se va a mantener el cierre y que van a tratar de evitar que haya nuevas condiciones de riesgo, sobre todo determinar las razones por las que se produjo este accidente, si tuvo que ver con una mala utilización de los elementos o que esos elementos nos generaban la seguridad adecuada para las personas en el lugar. Ahora, ¿se corre el riesgo de un cierre definitivo? Porque ha habido varias presentaciones por olores, ahora se suma este riesgo del escape de amoníaco. ¿Ustedes tenían conocimiento de lo que sucedía allí en el frigorífico? ¿Lo trasladaban los trabajadores o los vecinos? Sí, inclusive este sindicato ha participado de varias reuniones vecinales conjuntamente con la empresa también, prometiendo mejores y prometiendo nuevas integraciones para ir mejorando lo que tenemos. Bueno, pero como ya te dije antes, esto queda en el mando y tenemos conocimiento, inclusive en Tiguma, el jueves pasado tuvimos una audiencia por otro tema que no tiene nada más que ver, que es un tema del personal, pero el sindicato está siguiendo acerca de esto porque nos preocupa el bienestar de los trabajadores y del vecino, pero estamos en mano de lo que dictamine o diga la Policía Ambiental y que la ART también mande sus infectores a controlar lo que es la seguridad de cada uno. ¿Cuántos trabajadores hay allí en Penilay que dependen al menos del sindicato de la carne? Sí, por lo menos entre 55 y 58 tienen de cara. ¿Estaban trabajando a pleno desde hace ya un largo tiempo el frigorífico? Sí, no, o sea, no todo el índice está trabajando a pleno. Ha habido una merma en el consumo interno. Bueno, y eso también ocasiona un día viernes por la tarde no se faena, pero había poco personal y por eso esto no pasó a mayores. Claro, en un día común de faena estaríamos hablando de una situación aún más complicada, más grave por lo ocurrido el viernes, ¿no? Y sí, seguro, porque si voy a tener toda la gente de faena por la mañana, y este video ocurrido por la mañana, estaríamos hablando de otra situación en la cual tenemos todo que ver y tenemos que tratar de actuar lo mejor posible y con mucho caute. Fabio, vamos a seguir de cerca lo que ocurre allí con Penilay, sobre todo en la situación del trabajador que permanece internado todavía en grave estado y seguramente de las más de 50 familias que a esta hora deben estar preguntándose qué puede pasar con el frigorífico, qué puede pasar con sus puestos de trabajo. Mientras se mantenga el cierre, van a seguir cobrando sus saberes. ¿Esto es lo que garantizan desde el gremio? Garantizamos eso y que de llegar a una última opción en cual si tenga que cerrar como última opción o si tenga que hacer, también el gremio se va a ocupar de llevar a la gente a otras plantas. Pero bueno, esperemos que esto se solucione para el bien de la gente, de mis trabajadores y el bien de la ciudad misma porque el bien de la gente, este artista humano y no como dirigente se puso en riesgo mucha vida, tanto los chicos de la ciudad y los niños son con lindantes vecinos, así que estamos en una situación bastante delicada. Fabio, un abrazo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los compañeros y como nuevamente, llevar la tranquilidad a la gente que su sueldo y su fuente laboral van a seguir teniendo acá o en otro lado, pero esperemos que la empresa solucione las cosas que tenga mal o lo que haya sucedido porque yo no sé realmente lo que sucedió exactamente en ese momento pero bueno, el sindicato está dispuesto a acompañar en todos los momentos. Fabio, muchísimas gracias. La palabra del titular del gremio de la carne. Bueno, van a seguir pagándole a todos los trabajadores. Son 50 familias las que dependen de este frigorífico, ¿no? Esta es la preocupación de esa gente. Y al mismo tiempo, la seguridad, ¿no? ¿Cuántos elementos comienzan a confluir en este debate? Por ahora se mantendrá cerrado. ¿Cuántos elementos comienzan a confluir en este debate? 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 Gracias por ver el video